La escasez del agua potable es una verdadera amenaza, la falta de acceso, la imposibilidad de llegar al agua segura, también teniendo en cuenta la necesidad justamente en época sobre todo de pandemia, donde la higiene es fundamental para mantener la salud. Lo dijo Fabiola Ayani, es la primera dama en la provincia de Chaco, donde llegó para dirigirse al paraje Pampa Cejas. Allí, en Pampa Cejas, junto con las autoridades municipales, participó de la firma de un convenio para acceder al agua potable, por lo que los pobladores del paraje Pampa Cejas podrán participar a partir de ahora de la posibilidad de tener ese tipo de agua segura, mediante una perforación y una planta de tratamiento para mineralizarla. Serán beneficiarias 90 familias que están localizadas en un radio de 30 kilómetros allí, en la provincia de Chaco. ¡Gracias!